Para pagarle, ¿sí? Le advertimos, señor Galindo, que si no cumplíamos los pagos le recogeríamos la mercancía. Les prometo que en máximo tres, cuatro, diez, diez, yo les pago esa deuda. Por favor, por lo que más quiera a mí, hágame esa calidad, hágalo. Por mi hijo que lo tengo, enfermo de cáncer en el hospital, por favor. No era su hija Galindo, póngase de acuerdo que ese mismo 8-1 no lo hizo el mes pasado. No, 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 ¿qué más quieres? No, cuidado alguna, pues. Ayuda, ¿qué? ¿A otro de esos negocios chingos que usted se inventa? No, es que solamente a usted se le ocurre exportar tangas narizonas a Finlandia. Con ese negocito nos íbamos a parar. A parar, a parar, pero en la cárcel sería. Ay, búrlese, huyó, búrlese, pero tranquilito. A la prioridad de estos usted me va a pedir perdón por no haberme escuchado, oye, por no haber creído en mí, ¿no yo? Oye, ¿a todas estas usted qué hace aquí? Se supone que ya está trabajando. Ay, no me diga que lo echaron a través del trabajo, claro. Es que usted no entiende que nosotros tenemos aquí arriba y que no tenemos para comer. ¿Usted qué se cree, jovencito? ¿Usted es cuerpo glorioso? Entonces, qué lindo. Lindo no, Galindo, doña Marichita, mi apellido es Galindo. Mira, es que quería comentarte alguito. Ya, ¿y cómo qué sería, doña Marichita? ¿Cuándo me van a pagar el arriendito, tú y tu señor padre? Eh, de eso precisamente yo le quería hablar, porque el asunto es este. Es que el negocio de exportación de tangas narizonas que nos tiene a portas de volvernos millonarios no ha reventado, pero está de un pelito. Nada más. Así que apenas reviente, inmediatamente le vamos a pagar todo lo que le debemos con intereses y todo. Usted no se preocupe. Ay, vea, bizcocho. Yo nací de noche, pero no antenoche, ¿no, señor? Ese cuentico yo ya no se lo creo. Pero fresco. No se preocupe, que yo soy una mujer de mente abierta. Sí, no solo de mente. Si usted quiere, yo le puedo decir qué tiene que hacer para que esa deudita no se le siga subiendo. Ah, hoy, favor, ¿qué nos haría, doña Marichita? No es sino que me diga. Adelante. Camine para mi cuarto. Ah, sí. No, doña Marichita, venga, venga, le digo una cosa. El problema es que yo tengo unas medidas en remojo que tengo que ir a lavar ahorita, entonces más bien, pues, dejemos así. Estamos hablando y yo le recomendaría, ¿sabe qué? Y que se tapara el pechito porque el clima no está como para que usted ande por ahí así, ¿sí me entiende? Con permiso. Perdón. Martito, tengo que aguantar la cosa, esta vieja loca. No faltaba más. Adiós, pues. Mamá, no tienes nada que preocuparte, aquí todo va de maravillas. En la empresa sí, pero ¿cómo vas tú, Andrés? ¿Andrés? Aquí sigo, mamá, estoy contigo. ¿Sigues ahí, sí, pero no estoy muy segura de que conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va el negocio con los de Redex? Ah, mejor imposible. Los judíos están encantados, empiezan viajar a conocernos y a reunirse con nosotros. Lo cual es un logro potentoso, tú sabes lo exigentes que son. Pero no han firmado nada. Firmarán, mamá. Yo no fallo, tú me conoces. Oye, hijo, es muy tarde, ¿qué haces en la oficina a esta hora? Trabajar, ¿qué más? ¿Pero por qué? Porque es la mejor hora, mamá. No suenan los teléfonos, no tengo que estar supervisando al personal que está pendiente de festividades inútiles. Hijo, a este paso te vas a fundir. Pero bueno, ya descansarás cuando todos se vayan de vacaciones. Aquí nadie tiene vacaciones, mamá. Incluido yo. ¿Por qué no? Como piensas que voy a parar Mundo Express en el momento más ocupado del año. Hijo, darle vacaciones a los empleados no es parar la empresa. ¿Cómo los vas a tener trabajando en Navidad y Año Nuevo? La Navidad, mamá, es un invento para activar la economía nada más. Para vender esas chucherías que no se venden todo el año. Y pensar que a tu papá le gustaba tanto esta época. Eh, mamá, te tengo que dejar. Tengo una cita muy importante. Hablamos cuando vuelvas de Buenos Aires. En mi fiesta de compromiso. Adiós. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ay, mi roche. Le preparé una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Y esa? Pues porque se lo merece. Las lentejitas que tanto le gustan. Gracias, hermanita linda. Ay, pero mamita, estoy tan bajada que no quiero ni comer nada. ¿Y por qué? ¿Le pasó algo malo en el trabajo? Malísimo. ¿La echaron? Me asundieron. Ay, ¿y eso le parece malo? Es buenisísimo. No, el mundo exprés que lo asciendan a uno es trabajar el doble o el triple por el mismo sueldo. Chévere. Pues lo siento mucho. Por lo menos espero que el Brian le esté yendo bien, ¿no? Ah, no, eso sí téngalo por seguro porque el Brian es muy especial y... Y... Y en el trabajo le va muy bien. No, y además ahora con ese cirirí con el que anda que nos casamos, solo cuando tenga un trabajo de staff, ¿te puede creer? Me toca ponerle velitos a San Cayetano para ver si me cumple el milagrito. ¿Sabe qué quiero? ¿Y el próximo año? Ay, mi Brian y yo nos casemos, diosito, porfa. ¿Se imagina? Rosemary de Galindo. Chévere, será bonito y todo. ¿Qué va, Brian? ¿Y esa carita qué? Te tocó renunciar. ¿Renunciaste? ¿O te echaron otra vez, Brian? No, ¿y el maltrato psicológico en esa empresa? ¿Cómo se habrá, oye? Brian, Galindo, Romero. Yo a usted lo conozco y estoy segura que por ella se agarró con alguien. A ver con quién se agarró. No, no, Rochi. Le está diciendo la verdad, créale, miren la carita. ¿Eso, cuñadita? Muchas gracias por confiar en mí. Escucha a la niña. Yo mejor me voy. ¿Y qué más? Dame dos segundos, yo estoy contigo. ¿Qué decías? No, dime tú que cuando llegaste dijiste que tenías algo muy importante que contarme, pero te ocupaste con tus cosas y nunca supe. Ah, sí. Es para decirte que el 25 de diciembre estás invitada a la casa, a cenar. ¡Ay, qué delicia, mi Andy! Ajá. Dame un segundo, yo estoy contigo. Sí. Claro, claro, claro. Ay, Andresito, no sabes lo que te va a pasar por encima. Salud, Fernandita. Oye, Antonia. Gracias, Noemí. Mi hijo me tiene tan preocupada. Se ha vuelto tan rígido, tan indolente, tan... tan poco apasionado por las cosas que valen la pena en la vida. No heredó nada de mi Bernardo. Y pensar que a Bernardo le encantaba esta época, disfrutaba las cosas sencillas de la vida. Yo pensé que mi Andresito iba a heredar eso de su padre, pero no. Ya no discutamos, más que ya te echaron, ya qué podemos hacer. Pero bueno, ¿tú qué piensas hacer? ¿Vender algo en los semáforos, era? Ay, tampoco, Brayan. ¿Tampoco? ¿Tampoco, mi Ross? Mírame, soy un fracasado. Ningún trabajo me dura ahí, ¿sabes por qué? Porque la mala suerte me persigue, está encima vivo así como tin, 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 todo el tiempo, ¿ah? No es que yo debería cambiarme el nombre a Bultezal Galindo, sería, no sé, muchísimo mejor. Yo toda la vida he creído que yo nací para grandes cosas, para cosas importantes. Y no, estoy aquí encerrado entre estas cuatro paredes sin poder triunfar, sin poder darte la vida que tú te mereces, mi amor. Dime cómo nos vamos a casar sin yo tener un peso entre el bolsillo, ¿ah? Ay, a mí no me importa nada de eso. Pero a mí sí me importa, ¿sabes por qué, mi reina? Porque te quiero tener un trono. Yo no quiero darte mi gas, yo te quiero dar todo. Yo ya tengo todo lo que quiero. Es a ti. Ya sé, mi amor, si tú me quieres dar todo, todas esas cosas, ¿qué tal si mañana vamos a Mundo Express a ver si conseguimos un trabajo para ti? ¿Te parece buena idea? Mi amorcito, mañana es 24 de diciembre. Un día laboral normal en Mundo Express, ¿no es que ya no se le abre la Navidad? ¿Qué? ¿Vámonos? Bueno, está bien, sí, vamos, pero entonces hagamos una cosa. ¿Cómo te ascendieron? Aprovechar esa palanca para que me de lo que yo me merezco, con un sueldo como de mi categoría, ¿sí o no? Muy bien. El fax. Qué raro, no estoy esperando nada. ¿Puedes recogerlo? Claro. Señora. A ver, ¿quién lo envía? Lucero Molina. No conozco a nadie con ese nombre. Señora Antonia, seguramente usted no me recuerda, pero yo soy Lucero, la enfermera que la atendió cuando dio a luz hace casi 30 años. Perdóneme por escribirle tanto tiempo después, pero al encontrarme cerca de la muerte, me juré contarle algo que cambiara su vida y la de su familia. ¿Me pasa algo, doña Antonia? Esto no puede ser. Me escribió una mujer que supuestamente era enfermera en la clínica del pueblo donde nació mi hijo. Y en esta carta me dice que... que Andrés no es hijo mío. ¿Cómo? Que mi verdadero hijo se llama... Brian Galindo. No aprecian mi mundo.